Desde la pérdida de su padre, pasando por la de su amigo, hasta la de su hijo no nacido, la vida de Kate Beckinsale ha sido un camino largo y accidentado. Kate Beckinsale nació el 26 de julio de 1973, de padres actores Richard Beckinsale y Judy Lowe. Mientras crecía, el padre de Kate era un popular actor de comedia de la televisión británica que protagonizó muchas de las queridas comedias de los años 70 como Porridge y Rising Dump. Sin embargo, en la cúspide del éxito de Richard experimentó ataques de mareo y empezó a sentirse mal en general. Tras consultar con un médico, se descubrió que no tenía problemas de salud importantes, aparte de unos niveles de colesterol algo elevados y un estómago sensible, según The Mirror. Sin embargo, Richard murió trágicamente de un inesperado ataque al corazón mientras dormía el 19 de marzo de 1979. Solo tenía 31 años. Perder a un padre a cualquier edad es difícil, pero fue particularmente doloroso para Kate, de 5 años. En declaraciones a Belfast Telegraph en el 2016, dijo, Para sobrellevar la pérdida, se aferró a la televisión y vio sus programas y películas como una forma de mantener vivo su espíritu. Cuatro décadas después del fallecimiento de su padre, Kate ha seguido recordándolo y honrándolo. Escribió en un post de homenaje en junio del 2021 en Instagram, Compañeros del crimen para toda la vida y más allá, te daré un gran beso cuando te vea. Feliz Día del Padre, te echo mucho de menos. Tras la muerte de su padre, Kate Beckinsale comenzó a lidiar con su dolor de diferentes maneras, una de las cuales dio un giro hacia lo peor cuando era adolescente. A los 15 años, Beckinsale empezó a luchar contra la anorexia. Hablando de su propia experiencia, la actriz declaró posteriormente a The Independent. Aunque sé que no todo el mundo que padece anorexia tiene un padre o una madre que ha muerto, si de niño te enteras de que personas aparentemente bastante sanas caen muertas a los 31 años, eso te coloca en una situación bastante complicada. Y hay una cierta cantidad de culpa que vuela alrededor. Durante este tiempo, Beckinsale pesaba solo unos 18 kilos y finalmente tendría que acudir a terapia para controlar sus problemas de salud mental. En declaraciones a The Telegraph en el 2006, declaró simplemente, Fue hace 17 años y no hay mucho que sea aplicable a mí ahora como mujer de 32 años. Digamos que no fue un gran período de mi vida. Afortunadamente, con el sistema de apoyo adecuado, Beckinsale pudo curarse y recuperarse. Puede que Kate Beckinsale sea conocida exclusivamente como actriz en la actualidad, pero en su momento se matriculó en la prestigiosa Universidad de Oxford para estudiar literatura francesa y rusa. Durante ese tiempo también hizo incursiones en la interpretación y finalmente consiguió el primer papel cinematográfico de su carrera en la adaptación de Shakespeare de 1993, Much Ado About Nothing de Kenneth Branagh. Compaginar sus cursos con su incipiente carrera de actriz no fue fácil y Beckinsale declaró a The Independent que, cuando la presión de ambos mundos empezó a ser nula, sintió que tenía que elegir entre los dos. La decisión sobre su trayectoria profesional llegó de forma abrupta antes de su último año de estudios en 1992. Tras contraer mononucleosis, Beckinsale regresó temporalmente a su casa mientras su grupo de amigos permanecía en el campus. Ella misma declaró a The Daily Mail, «Mis amigos eran fiesteros y yo no. Mientras estaba en casa, uno de mis queridos amigos acabó saltando por una ventana y muriendo». El difunto amigo en cuestión, Henry Skelton, de 21 años, había consumido alcohol y LSD antes de su muerte, y la mayoría de sus amigos fueron suspendidos tras el trágico incidente. Beckinsale reflexionó, «Cuando me planteé volver, no había nadie y había un horrible olor a muerte por todas partes. Esa fue la razón por la que no volví». Ser una celebridad significa que casi todos los aspectos de tu vida se hacen públicos, especialmente tus relaciones. El encuentro de Kate Beckinsale con el actor galés Michael Sheen se produjo cuando ambos trabajaban juntos en una obra de teatro llamada The Seagull en 1995. La pareja conectó enseguida y daría la bienvenida a su hija Lily Sheen en 1999. Sin embargo, Beckinsale y el futuro actor de Crepúsculo dejaron la relación en el 2003 tras trabajar juntos en la película Inframundo. Poco después, Beckinsale empezó a salir con el director de Inframundo, Len Wiseman, y la pareja se casó menos de un año después, en el 2004, lo que hizo que muchos especularan sobre la rapidez de su relación. Hablando de la situación, Beckinsale dijo a Entertainment Weekly en el 2012, «La idea popular de cómo rompimos Michael y yo, que estábamos en la primera Inframundo y yo me escapé con el director, Wiseman, no es cierta. Si fuera así, creo que sería muy difícil y peculiar mantener la situación en buenos términos». Por su parte, Beckinsale y Wiseman estuvieron casados durante 11 años antes de romper finalmente en el 2015 y finalizar su divorcio cuatro años después. A pesar de que sus dos relaciones de larga duración terminaron en el centro de atención, Beckinsale ha mantenido relaciones amistosas con sus dos ex famosos, especialmente, al parecer, con Michael Sheen. Hablando de él en el 2016, dijo a Evening Standard, «Realmente lo quiero y me gusta y nos hacemos reír mucho». La pérdida de un hijo es una tragedia insondable, independientemente de que haya nacido o no. A finales de la década del 2000, Kate Beckinsale esperaba un bebé con su entonces esposo, Len Wiseman, pero el embarazo terminó tristemente con un aborto espontáneo. Sin embargo, la actriz británica mantuvo la tragedia en secreto durante más de 10 años antes de dar a conocer su historia. Inspirada por la valentía y la vulnerabilidad de la modelo y personalidad de las redes sociales Chrissy Teigen, que había compartido la noticia de su propio aborto espontáneo en septiembre del 2020, Beckinsale tomó Instagram para mostrar su apoyo y revelar también su experiencia. En el post, en parte, escribió, «Hace años, perdí un bebé a las 20 semanas. Había conseguido mantener mi embarazo en silencio y me derrumbé por dentro sin que nadie lo supiera». Beckinsale también elogió a Teigen por compartir públicamente la realidad que tantas personas viven a nivel privado, diciendo, «Gracias Chrissy Teigen por asegurarte de que quede muy claro lo devastador que es esto y lo que puede cambiar la vida sin apoyo». ¡Gracias!